¿Cómo ves la actualidad de la Unión Deportiva de Las Palmas y el futuro en los próximos meses? Bueno, yo soy de los optimistas, creo que desde el principio de temporada, además, viendo la plantilla que había. Yo creo que el año pasado también había plantilla para algo más, pero este año quizás se ha hecho una mejor plantilla, ¿no? Con los fichajes de Nauset, con el fichaje ahora de Pando y de Tato. Yo creo que falta un jugador, que sería un medio centro, aunque creo que tenemos a David González aquí, pero la plantilla no tiene mucho que envidiar a plantillas como el Elcho o Almería que están arriba, ¿no? Yo creo que la idea que quiere Lobera de fútbol encaja con la que quiere la afición, con la que los jugadores que tiene se pueden llevar a cabo y creo que Las Palmas debe, yo no decir exigirse o obligarse a subir, pero sí es cierto que tiene que ser una obligación meterse en esos play-offs y luchar por lo menos hasta el último minuto por estar el año que viene primero. ¡Gracias!